Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, tuve esa posibilidad también en Vélez. Para mí es una linda responsabilidad, un lindo desafío. Sinceramente, el primer momento que pudo, que estuvo este llamado, no dudé, porque sé lo que es tanto él como el cuerpo técnico, cómo laburan el día a día, los valores que transmiten, bueno, eso hizo que la decisión sea fácil. Así que bueno, volver acá después de tantos años también es muy lindo para mí, es una linda nueva oportunidad, así que bueno, aprovecharlo al máximo y ayudar desde el lugar que me toque. Gonzalo Calvigioni para acá en la entrevista. Rosario, le quería preguntar justamente si esperaba otro regreso a Ñuls. En aquella oportunidad no tuvo muchos partidos o diputados, quizás ahora sea titular. ¿Cómo imagina eso usted en esta vuelta? No, nunca antes me habían llamado, esa es la realidad. Fue un llamado directo y bueno, obviamente volver a estar acá en esta institución. Siempre estuvieron las ganas, se dio de esta forma que justo estaba Gabriel y su cuerpo técnico. Y bueno, saber que es un lindo desafío. Más allá, como decís, por ahí, que no tuve casi ni partidos en la etapa anterior, fue un partido y 40 minutos. Así que bueno, en trabajar, ayudar, como dije antes, en el lugar que me toque y bueno, obviamente en saber que Newells necesita ese protagonismo. En términos personales, no sé si se escucha. ¿Lo vivís como una revancha, digo, desde lo anímico, desde lo personal, volver a Newells? No, no, revancha no, porque en el momento que me fui es parte del fútbol, más allá de que después hay cosas que te pueden gustar o no, pero no, no, para nada. Es un desafío nuevo, más allá de conocer al técnico y a su cuerpo técnico, creo que también es otra edad la que me toca estar hoy en día. Y bueno, tratar de aprovecharlo y ayudar, como dije antes, estoy muy contento porque la institución ha cambiado mucho y va a ser un lindo desafío. Lucas, hablando de desafío, es un equipo que se está armando, que se está conformando, que va, obviamente se está formando con nombres propios importantes para un campeonato y para varios campeonatos que tienen que afrontar. Un poco lo que le podés aportar vos y, obviamente, Heinz se pone en la bala alta, ¿no?, para lo que viene. Sí, sí, es de mucho aprendizaje el día a día. Hay que estar dispuesto a aprender, a escuchar. Su metodología es exigente, pero bueno, nos estamos preparando para eso. Sabemos que son tres torneos en el año. La Copa Internacional siempre llama mucho la atención, pero no hay que descuidar el campeonato porque, bueno, es lo que te da la oportunidad de jugar Copa Internacional. Así que, bueno, vamos a prepararnos este mes que nos queda y, como vinieron los chicos anteriores, que creo que hicieron un gran año, más allá de que, bueno, irregularidades, pero creo que los chicos del grupo estuvieron a la altura. Hola, Luca, ¿cómo andas? Buen día. Iván Carranza, por Año del Mundial. Te quería preguntar si tuviste la suerte de participar de esa categoría 89 campeona, catalogada como la octava maravilla, en el año 2004. Los jugadores, Matías Ayaz, Dante Fórmica, ¿qué recuerdos tenés de ese triunfo, de ese logro? ¿Y cuánto tiene que ver, qué punto de impresión tiene para tu retorno más allá de tu afinidad que tenés con Gabriel Gainse? Sí, sí. La mayoría de chicos son amigos míos. Es una realidad. De hace años, todos los años nos juntábamos a comer un asado en los años de pedido cuando yo venía acá a Rosario. Y bueno, muchos por ahí me escribían cuando estaba el rumor, pero bueno, vuelvo a decir, para mí volver a las instalaciones, volver al club, entrar después de tantos años y haber vivido tantos años acá, para mí es un orgullo. Luca, le quería preguntar justamente su salida de Vélez. Tuvo que luchar, entre comillas, porque tengo entendido que la gente de Vélez es un poco como que no quería dejarlo ir. Sí, son negociaciones. Hubo días, por ahí se demoró un poco más de la cuenta. Pero bueno, la decisión era mía, más allá de lo que por ahí quería Vélez o no, yo tenía decidido salir. Y bueno, creo que eso también ayudó a que pueda ganar. Lucas, en las formas de defense, hablábamos antes, podés ser línea de 4, línea de 3. Vos como arquero, ¿cómo te sentís más cómodo, sobre todo en los posibles tanteos que pueda tener el rededor? No, no, bueno, es que dependiendo también del rival que lleguemos a jugar de turno, se trabaja y no hay una comodidad específica en el arquero. Si se llega a jugar línea de 3, el arquero va a tener una posición tomada, ya sea con balón o sin balón, y con línea de 4 lo mismo. Así que, eso se verá dependiendo del rival y de lo que quiera el técnico, dependiendo de lo que quiera de ese partido. Usted tiene experiencia, ¿cómo es la competencia con Barlasina, que tuvo experiencia en la segunda categoría, y con Ramiro Macaño, que quizás tuvo varias lesiones que le impidieron jugar? ¿Cómo es la competencia? No, es una competencia sana. Se compite más allá, todos sabemos que juega uno, que el puesto de arquero también es complicado. Pero bueno, lo importante es sumar desde el lugar que le toque, ya sea segundo, tercero, cuarto, no voy a poner un número, pero sí apoyar al que le toque, sabiendo que sumamos todos. Hay chicos como San Juan, como Herrera, que son muy buenos, hay un muy buen material, como Ramiro y William. Así que, tenemos que ser un grupo fuerte, y saber que al que le toque, tiene que estar aquí. Lucas, estamos para el T3, para el equipo 3. Teniendo en cuenta, justo lo que te dijo el colega, de la competencia, hay competencia en varios puestos, eso es sano, digamos, para un equipo que quiere ser justamente competitivo, y quiere competir en estas tres torneos que tiene un bien solo. Sí, sí, creo que lo más importante es tener competencia, eso eleva el nivel de todos los jugadores, obviamente, todos queremos jugar, pero bueno, también el grupo tiene que estar fuerte a eso, y saber que todos van a tener posibilidades por el tipo de calendario que es ajustado, hay mucho partido, y bueno, por eso creo que es importante tener dos o tres jugadores por puesto, es importante. A un mes de comenzar el campeonato, ¿ya analizó las primeras fechas, vio el fixture? No, sabemos con quién jugamos las primeras fechas, pero primero estamos pensando en el grupo, en armar el grupo, en lo que el técnico quiere, y bueno, seguramente llegado el momento, cuando falten una o dos semanas, irá preparando la primera fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!